Amazónico es muy hermoso, muy bello, todo naturaleza, todo pureza, todo inspiración, no hay contaminaciones, son el viento que sopla, los animales que escuchas en la madrugada, como gritos de los loros, gritos de los guacamayos, gritos de los monos, tan hermoso y tan lindo. Desde niña, las mujeres me buscaban para yo diseñarles. Yo miraba y decía, ¿por qué ellos son grandes y por qué me buscan a mí? Entonces un día mi abuela me dijo que yo era una niña muy especial, que fue porque yo era la primera nieta y por eso me habían dado una corona invisible en mi cabeza, que no se podía ver. Me iba abajo de un árbol a pintar en la tierra porque yo era humilde, yo era que no tenía las ropas, las telas donde hacerlo, no tenía materiales, mejor dicho, ¿no? Pero de ahí poco a poco migré a la ciudad, ¿no? Abrí otro camino, otras oportunidades. Entonces fue la pionera de la comunidad y así fue y hasta que conocí la señorita diseñadora que me inculcó con el profesor antropólogo en una entrevista. Entonces ahí empezó mi carrera de la artesana, de ser artista, ya a pintar lienzo, a pintar con pincel, con pintura. Era complicado para mí, pero siempre decía en mi mente, lo voy a lograr. De esa manera saqué fuerza, yo entraré primero, después lo voy a jalar las madres. Y así sucesivamente fui aprendiendo, hice exposiciones y también haciendo murales en diferentes países, tanto como en Rusia, tanto como en Madrid, tanto como en Canadá, Vancouver, Toronto. Los cunús vienen de nuestra memoria, de nuestros ancestros. El conocimiento de las plantas, ¿no? De la ayahuasca. También representan nuestras plantas, ¿no? De diversidad de colores. También la flora y la fauna. Nuestro río Ucayali. El río Ucayali no repite, no retrocede, fluye. Y así nosotros fluimos, ¿no? Va haciendo y va cantando, todo inspirando, no hay repeticiones, todo es inspiración, todo es hacer con mucha paciencia, con mucho amor. Y con las plantas medicinales que me curaron, ¿no? Que es el piripiri, que es el ayahuasca, que es el hipocone, también el mapacho. Me dio fuerza esa energía de las plantas. Me ha fortalecido. Banco Interamericano de Desarrollo me dio esta oportunidad, no traer a la Amazonía, traer mi obra de arte. Me siento muy feliz, me siento muy afortunado de estar aquí en Washington. Me siento muy contenta, muy orgullosa de ser mujer indígena del Perú, a representar a mi país, a representar mi identidad cultural del pueblo shipibo conibo. Banco Interamericano de Desarrollo me dio esta oportunidad, no traer a la Amazonía, traer mi obra de arte. ¡Gracias! Banco Interamericano de Desarrollo me dio esta oportunidad, no traer a la Amazonía, traer mi obra de arte. Banco Interamericano de Desarrollo me dio esta oportunidad, no traer a la Amazonía, traer mi obra de arte. ¡Gracias!